¡Suscríbete al canal! Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. ¿Te quejas de que se te ha roto el reloj? Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas noches. Bueno. Pues aquí veis que... Estoy empezando... Estoy empezando con... The LesboFast. A ver... Sara. Cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Bueno, chavales. Aquí andamos. Oh, porras. Se me olvidó darle esto. Querido papá... ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bonito que es que, maja, eres hija. Eres majísima. Pero paga la hipoteca, como te ha dicho. ¿Papá? A ver qué es por aquí el periódico. Vamos a cagar un poco. Bueno, como sabréis, ya muchos de vosotros se trata de sobrevivir. Sobre todo es de sobrevivir, ya que todo, casi todo el mundo se ha infectado con un hongo. Y quedan pocos supervivientes y claro, los que quedan pues quieren reventarte. Así que... ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... ¡Venga a todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Eh, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡No, no, no hay que ser de aquí! ¿Has sido eso? Madre. Nada, te vas por el culo, ya no hay tele. ¡Papá! Vamos a apagar la tele yo, si es que... Para haceros un pastillero, que tiene ahí pastillas por todos lados. O todo de pastillas, si es que... ¡Papá! ¿Qué está pasando? Ojalá es que... Gráficamente... Gráficamente es cojonudo. O sea... Mola que te cagas, macho. Es increíble. Ese es su teléfono. Se no es perro, pero no se le ve por ningún lado. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Llámame. Ya voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por la mañana... Y me deja sola. ¿Es posible que deje a una menor de edad sola en casa? ¿Eres tú? Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡No! ¡No hay coño! ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño! ¡Uf! ¡Qué susto, cerdo! ¡Pasa nada! ¡Jimmy! 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 ¡Te lo advierto! ¡No! ¡Atrás por culo! ¡Madre mía! ¡El susto me ha pegado! Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde fue donde estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. La voz me suena muchísimo. No sabe quién es ahora mismo. Para ti la voz de Benapleck. Dale el tío. ¿Oímos la radio? Sí, claro. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Y qué no puede ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Davis. A ver, que seguramente algo pase ahora mismo. ¿Dios, qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo el aerosol. Ahora se extiende por la costa este o este. Dios santo. La granja de Luis. Espero que me hiciera escapar. A ver, seguro que ya pillo a alguien o cualquier historia. O me atracan. Dicen que solo es la gente de la... Se tiran encima mía. Allí ni en la ciudad. Exactamente. Estamos bien. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! ¡Sigue conduciendo! ¡En barato! ¡En barato! Tú no has visto lo que hay. Ya aparecerá. Querían ayuda. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, eh. ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Eso le pasa por salir. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Joder. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. ¡A comer, joder! No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡Está marcha atrás! También están detrás. Eso. Eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Buf! ¡Qué asusto! Joder, fronco. ¡Puta pasada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! Ya no está ahí el Menda, el coche. Seguro que me lo encuentro de cara o por la espalda o algo. Parece que estaba claro. ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? No hay que correr. ¡Ah, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Vamos, cariño! ¡Venga! ¡Venga, vaya masacres! ¡Mírame solo a mí! ¡Vamos, cariño! Estaría mejor si el juego fuera el mundo abierto. O sea, que no tapara las calles ni nada. O sea, que es curioso cuando te viene la gama. ¡Para callejón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el callejón! ¡Para callejón! ¡Cabrón! ¡Venga, corre! ¡Casi llegamos! Nada, se ha quedado bien el tío que me da a mí que va a morir. Bueno, me da a mí que están muertos ya. Y alguien nos sigue. La puta... ¿Crees cómo es ese? No queda ni mirar para atrás, macho. ¡Joder! Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Ahí estamos, tío Tommy. Y no has muerto. Qué extraño. Pero la niña sí. Va, toma un poco, niña. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. No me hagas esto, cielo. No, no. 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 No, Dios, no. Por favor. Tío... ¡No puedes morir, vamos! Por favor... No... No. No, no. No me hagas esto. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, qué va pasando. Porque la niña no puede morir y esas... Aparecen al juego. ¡Gracias!